El portal de proceso dio a conocer recientemente que la esposa de Julio César Chávez Jr., Frida Muñoz, no solo habría sido esposa de Edgar Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán lo era, sino incluso y por lo tanto su hija Sofía sería nieta de El Chapo. El portal sin embargo agrega que Edgar falleció junto a su primo en un tiroteo y fue Muñoz quien identificó el cuerpo. Después, Frida conoció a Chávez Yeyar, con el que tiene una hija llamada Julia. Muñoz afirmó que aunque fue esposa de Edgar ya no sostenía conexión con el cártel, además de que el también padre de su hija no tenía intenciones de convivir con ella, informó por su parte Hern de Neclase y Proceso. Sofía, hija de Frida, tiene una relación cercana con Chávez Yeyar, aunque al parecer la relación entre el boxeador y su pareja no parece ser estable, pues el año pasado el campeón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que su pareja se había escapado con la hija de ambos. Se retirará. Una semana después de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Yeyar, leyendas del boxeo mexicano coincidieron que fue un pobre espectáculo y recomendaron al sinaloense retirarse, pues nada tiene que hacer en el pugilismo. José Guadalupe Pintor, uno de los más críticos del Junior desde que se anunció la pelea, aseguró que fue el fraude más grande que ha visto en el boxeo. Un peleador consolidado aplasta, sobrepasa a un joven que no tiene nada que hacer aquí y se cuelga del nombre del Papa. El excampeón mundial, quien acudió el día de hoy a la estación del metro Garibaldi barra Lagunilla, para ser parte de la inauguración oficial de la exposición ídolos del boxeo mexicano, comentó que no se puede hablar de que Julio retome su carrera, pues no existe tal. ¿Qué carrera tiene ese joven, en mi vida lo había visto pelear, es una vergüenza para el boxeo mexicano, desgraciadamente el negocio hace que esto suceda, le debería de dar pena y respetar el nombre de su padre, señaló.